Terelu plantea que la despedida en TVDM Teresa Campos sea con Isabel Pantoja. Terelu propone a la cantante que le conceda la última entrevista en la carrera de su madre. Sálvame Diario ha vivido este viernes una gran sorpresa al recibir la llamada de la cantante Isabel Pantoja que ha ofrecido una serie de titulares, al decidir entrar a defender a su hija Chabalita, concursante de GH VIP 6. Y uno de los mayores titulares ha saltado tras una sorprendente proposición de Terelu a la artista. Y es que Carlota Corredera ha aprovechado la ocasión y disponibilidad de la tonadillera, para ofrecerle sentarse en plató y realizar una entrevista en la que se despejen todas las dudas. Ha sido el momento en el que la cantante, afirmaba que no hay suficientes ceros en esa cadena para que yo me siente. Sin embargo, la mayor sorpresa nos la llevamos cuando acto seguido, Terelu tomó la palabra para dirigirse a Isabel y decirle si estaría dispuesta a sentarse a solas con M. Teresa Campos, en la que sería la despedida de la presentadora en televisión. En ese momento la Pantoja pensó la propuesta y aseguró que tenía muy buena relación con Teresa, yo con María Teresa al fin del mundo. Pero en cuanto a la propuesta sentenció diciendo. Pero eso tendría que ser, pa' que te cuento. Estás hablando de dos grandes, de dos figuras, cada una en lo suyo, dos estrellas. Y eso cuesta mucho dinero. En ese momento Terelu asentía y daba la razón a la cantante, evidentemente el dinero vendría bien, como a todo el mundo. Pues si encontramos el dinero Teresa lo haría encantada de la vida. Además la cantante acabó diciendo que ella se había sentado muchas veces con M. Teresa para hablar de su vida privada y lo había hecho gratis. Es por ello que dejó en el aire la propuesta. También sabemos que Teresa no tiene un programa fijo desde su enfermedad, sus últimas intervenciones se han producido gracias a su Rialat y las Campos y su futuro es un tanto incierto en la cadena. Por ello, es probable que si realizan unas negociaciones y llegan a buen puerto, este podría ser el broche de oro de la profesional en el medio, ya que la edad y sus complicaciones de salud hacen cada vez más difícil su continuidad en el mismo.